Seguimos hablando de bullying con el licenciado en psicología Alfredo Pinsker. Hay que decir que en parte una de las cosas que pasa en esta época es que se ha cortado, diría yo, o por lo menos se ha alterado la relación que históricamente tenía la escuela con la familia de los alumnos. Eso que se llamaba la comunidad educativa, que la constituían los docentes, los alumnos y los padres de los alumnos, aparece seriamente dañada hoy. En general, la escuela quiere desresponsabilizarse de las cosas que ocurren entre los alumnos fuera de la escuela y los padres dicen, bueno, si eso ocurre en la escuela, por ejemplo el fenómeno del bullying que empezaba, como decíamos, en la escuela, bueno, si eso ocurre en la escuela, que lo solucione la escuela porque pasa en la escuela. Tengo la pelota entre la escuela y los padres. A su vez, hay veces que los docentes, cuando advierten que esta situación está pasando en el salón de clases incluso, muchas veces miran para el costado. Algunas veces dicen, bueno, pero ¿y qué puedo yo hacer? O sea, necesito que me avalen, por ejemplo, las autoridades de la escuela para intervenir sobre esta situación. Ese distanciamiento, además, entre la escuela y las familias, esto que decíamos, de tirarse la pelota, contribuye a que este problema muchas veces quede como silenciado. Es decir, en el grupo de chicos, sobre todo que estamos hablando desde la pubertad, ¿no es cierto? Porque podemos decir, esto ocurre también en la escuela primaria, pero no con los chicos de primer grado. Y además, seguramente serán con motivaciones diferentes. Primaria será una motivación, secundaria otra. Sí, pero el fenómeno en sí mismo no difiere tanto. Obviamente, cuando los alumnos son más grandes, tienen más posibilidades de hacerle más daño a su compañero. Pero esto ocurre con chicos en general a partir de los nueve años. ¿Alguna clase social en especial? No, en todas, porque donde se distingue a alguien que se diferencia un poquito de la mayoría, ese alguien es potencialmente objeto de este acoso, de la burla y a veces del castigo. Lo que decía es que los chicos a veces tratan de mantener eso en el mundo de los chicos. O sea, no confían tampoco en decirle esto. Por ejemplo, el que es acosado, en general no confía en decirle esto. Ni a sus padres, que muchas veces lo minimizan. O le dicen, bueno, hacete fuerte y peleale vos también, pegale vos también. Pero en principio eso es avalar la violencia, pero sobre todo, ¿cómo le va a pegar un chico si son siete, ocho o diez los que están, digamos, matoneándolo a él? O, por ejemplo, pasa que dicen, bueno, que lo solucione la escuela. La escuela no lo puede solucionar. El docente dice, bueno, yo tendría que tener el respaldo de las autoridades de la escuela. Del respaldo de las autoridades, incluso del Ministerio de Educación, que intervinieran sobre esta situación. Pero es verdad que uno lee cada año, digamos, la aparición, sobre todo, de fenómenos de autoagresión en chicos desde los 11, 12 años, chicos de la escuela secundaria, por no poder resolver esta cuestión. Por no poder encontrar un camino de salida hasta esto. Y me parece que en ese sentido, bueno, si se pudiera establecer quizá más diálogo entre los docentes y los alumnos, pero también entre los padres y los docentes, que los padres se acercaran más a las escuelas. Que haya un mayor compromiso. Sin ninguna duda, claro, efectivamente. Vivimos una época donde, como decíamos, los padres decían, bueno, lo mando a la escuela y ya está. Son pocos los padres que cuando el chico vuelve de la escuela le dicen, a ver, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué hiciste? ¿Qué tuviste? ¿Qué viviste hoy en la escuela? No solo esto de las famosas, ¿qué tarea te dieron para mañana? Sino, ¿qué vivencias tuviste vos hoy en la escuela? ¿Qué pasó en tu vida hoy en la escuela? Por ahí a lo mejor los chicos, si se encontraban en ese canal más de diálogo, se les facilitaría comentar incluso situaciones donde no sean ni estrictamente el acosado ni el acosador, pero sean el observador de una situación de acoso por parte de otros y lo pudieran decir. Y eso contribuiría a que esto empiece a bajar, ¿no es cierto?